No le llamo lucha, no le llamo lucha no le llamo lucha, no le llamo lucha no le llamo lucha, y pisto con la bla no le llamo pa' otra, no le llamo el sol Y yo me llamo a Porque no puedo ir a simple Y yo me llamo a la cara Y yo me llamo a la casa Y cuando todos míos llego en mi conchón Yo llego en mi conchón Yo llego en mi conchón ¡Comchón! ¡Comchón! Quiero en mi conchón ¡Comchón! ¡Muy en mi conchón! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Esta es todo el hombre! ¿Dónde ya no va a tocar? ¿Dónde busca las cosas? ¿Dónde ya no voy a ayudar? ¿Por qué se te gusta? ¿Dónde ya no voy a ayudar? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!